Música Y hay que ver que el carote es de gente, pero no entiende nada. Y hay que ver que el carote es de gente, pero no entiende nada. Y hay que ver que el carote es de gente, pero no entiende nada. Y hay que ver que el carote es de gente, pero no entiende nada. Y hay que ver que el carote es de gente, pero no entiende nada. Y hay que ver que el carote es de gente, pero no entiende nada. Y hay que ver que el carote es de gente, pero no entiende nada. Y hay que ver que el carote es de gente. Y hay que ver que el carote es de gente, pero no entiende nada. Y hay que ver que el carote es de gente, pero no entiende nada. Y hay que ver que el carote es de gente, pero no entiende nada. Y hay que ver que el carote es de gente, pero no entiende nada. Y hay que ver que el carote es de gente, pero no entiende nada. Y hay que ver que el carote es de gente, pero no entiende nada. Y hay que ver que el carote es de gente, pero no entiende nada. Y hay que ver que el carote es de gente. No hay que caminar, no hay que caminar y nunca nos queda aquí Como los ríos de mi amor y la heredad de ti por la tierra y la costa de ti sin saber que no sufrí Esas acentes que nunca se ven ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.